Nos encontramos por Ruta 38, sector sur, a metros de lo que es el puesto caminero número uno, en un accidente de tránsito, un vuelco de una camioneta Palmer, color gris, que venía circulando desde la Rioja capital, con destino a la ciudad de Chilecito, con mercaderías bari en el interior de este utilitario. Cuatro mujeres venían en el automóvil y sufrieron un vuelco, en este momento las cuatro personas en estado delicado, se está a la espera ya de la gente del servicio de 107, está trabajando Bomberos Ciudad de la Rioja, junto a personal de comisaría, en este momento está llegando una de las ambulancias, que se van a necesitar cuatro, seguramente van a trabajar primero con una menor de aproximadamente 5 años, que es la que sufrió mayores lesiones en su rostro, como así también en todo su cuerpo. Impresionante el trabajo que están llevando a cabo personal de Bomberos Ciudad de la Rioja, junto a personal policial, como así también con personas que iban viajando, y se percataron de este vuelco y se acercaron para poder colaborar. Vamos a ver a las diferentes personas que están acá en el lugar con guantes, para tratar de ayudar a la gente que está acá en el lugar, mientras Bomberos de la Policía de la provincia está tirando agua en el sector donde se encuentra la camioneta, ya que hay abundante pérdida de combustible y coche riesgo de un incendio. ¡Suscríbete al canal!